un pequeño vídeo para mostrarle cómo se mira la ciudad de aquí del lado de oakland vamos por el 80 como se ve de humo hay bastante humo en todo lo que es el área de la bahía por motivos de los incendios que están en varias partes de california y la cosa es que se nos ha llenado todo lo que el área de la bahía de puros de pura humo pero ojalá pues que pronto estos bomberos hay miles de bomberos trabajando las 24 horas y dios quiera que puedan controlar ese fuego que está en este momento y ya lleva varios días de este juego este arrasando por miles y miles de hectáreas o acres que está llevándose por su paso pero dios quiera que pueda ser controlado este juego que dios le dé la fuerza a esos valientes bomberos de varias partes de california que están participando y que están participando en este en este juego en estos grandes incendios que tenemos en el sur de los ángeles en el sur de los ángeles y ojalá pues que estos a hombres valientes puedan controlar este juego puedan salvar vidas porque no es fácil hacer un bombero y pasar días tras días trabajando en lo mismo arriesgando sus vidas pero dios les dará la fuerza dios sabe porque estos hombres fueron preparados para para ser unos bomberos y ellos en verdad son hombres valientes preparados para hacer estas actividades estos trabajos duros que estos trabajos duros nadie creo que se quiere arriesgar a hacerlos pero si usted puede apreciar se ve demasiado humo en todo lo que es la área en la área de la bahía y ojalá pues que se quite luego este humo porque incluso varios a varias escuelas varias escuelas han sido cerradas por motivo de de estos grandes grandes humazones que se ven en toda la área de la bahía y los distritos de las escuelas están tomando la precaución pues de que los niños no 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 vayan a clase para por motivos de que no estén inhalando el humo verdad y en este momento estamos pasando por el puente de san francisco que viene del lado de Oakland y pues aquí voy a echar un vistazo bueno como como se ve de bonito este puente y al mismo tiempo pues hay bastante humo en este lugar aquí cruzan miles y miles de carro a diario bueno yo soy uno que aquí paso todos los días para mi trabajo para el que no conoce este puente pues hoy día lo va a conocer es bastante el humo que se siente que se siente tan fuerte que hasta siente uno que le da como tos o siente uno como los pulmones llenos de humo porque es demasiada la contaminación que estamos pasando en estos días y no digamos en el área donde están los incendios se me imagina de que es más es más el humo es más fuerte el humo que hay en esa en esas áreas a pesar que estamos tan lejos de donde están los incendios pero el humo se ha regado en todo lo que es el área de la bahía aquí vamos en el puente todavía vamos a pasar un túnel que aquí son dos puentes un puente nuevo y un puente viejo pero vamos a cruzar un túnel que pertenece a una ciudad que se llama hierbabuena este es el túnel que les iba a mostrar y de allí sigue el otro puente viejo este no lo han hecho nuevo todavía todavía sigue viejito este es el puente este puente es es la otra parte como la mitad del puente porque este puente viene bien largo super largo mire como puede apreciar es bien bonito estos puentes son bien bonitos y el puente Golden Gate es bonito también este es San Francisco Bay Bridge se puede ver el humo que hay en este lugar no 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 Miren como pueden apreciar Estos son los buildings de San Francisco Pero Según hay de humo bastante Que no se miran muy bien Se ven muy poco Se ven un poco borrosos por el motivo de Que hay demasiado humo Pero estamos llegando aquí a la ciudad de San Francisco Bueno yo no entro a la ciudad de San Francisco Paso nomas por Por un lado Siempre por el Por el frío Ok Eso Eso quería hacerles un video Para que conozcan Los que no conocen El puente de San Francisco Y estamos hablando también lo mismo De como esta de humo la ciudad de San Francisco Si usted puede apreciar Se ve demasiado humo en esta ciudad de San Francisco No se mira muy bien Según hay de humo Y este es un video pues que Se me ocurrió hacerlo Y bueno Ojalá pues que Que te guste Y si te gustó mi video Pues regálame un like No te olvides de inscribirte a mi canal A Sebastián Block Y toca Activa la campanita Para que te puedan llegar Para que te puedan Para que puedas recibir Las notificaciones De los nuevos videos Y cuídense mucho Que Dios me los bendiga No importa en que parte del mundo estas Y cuídate mucho Cuídense mucho Hermanos y hermanas Hasta luego Y estaremos Haciendo otros videos más No te los pierdas Y Cuídense mucho Feliz día Hasta luego